Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual, bueno me siento muy motivado porque voy a presentar un equipo que la verdad está muy bien, es una radiografadora del año 1998 fabricada ya por el mes de julio de aquel año, es Sony y el modelo correcto es CFD-V15, hace tiempo tuve un producto muy parecido a este que estamos observando, sobre todo porque bueno CFD-V esa nomenclatura es muy parecida al que tuve aquí en el canal, lo voy a buscar entre mis videos y si encuentro el enlace se los voy a dejar en la descripción, la diferencia con ese modelo que estoy mencionando ahorita que no recuerdo exactamente cual es, pero si recuerdo que lleva la letra V, ese modelo tenía pantalla retroiluminada en color aqua, en este caso la pantalla no es retroiluminada pero aun así no hay problema porque tiene muy pero muy buena calidad de audio, muy buena potencia y principalmente porque tiene su puerto de megabass, aquí lo estamos viendo aquí al frente, este hueco, el puerto de megabass, que por cierto este modelo o este tipo de radiografadoras ya es más allá, más adelante lo que sería un sistema de audio personal, esas radiografadoras pequeñas, no quiero decir que son malas pero este tipo de equipos ya es con mejores prestaciones, mayor potencia, estos equipos te cubren un espacio mediano a un poquito más grande ok, entonces ya no es como que tenerlas en un espacio pequeño sino que te puede cubrir una mayor área, un salón mediano a más o menos relativamente a uno más grande, entonces bueno el formato que maneja esta radiografadora es cassette, estándar y el disco CD ok, no acepta obviamente lo que es el formato MP3, no acepta lo que es discos regrabables, solamente discos originales y grabados o discos copias, discos piratas y así lo quieren decir, pero eso es lo que acepta este equipo, no tiene lo que es entrada de audio in o auxiliar, no tiene nada de eso, es solamente los dos formatos que acabamos de mencionar y la radio en este caso tiene a banda de AM FM, la sintonización de la radio es del tipo análoga, quiere decir que con una perilla, esta perilla que está acá, vamos a ir girando esa perilla para avanzar en los cuadrantes, a mi en lo personal las radios que son del tipo que acabo de mencionar, análogos, son lo mejor y siguen siendo lo mejor porque tienen una mejor calidad de recepción de estaciones de cuadrantes en ambas bandas, ya que las radios digitales, pues bueno, no he tenido así como que muy buenas experiencias, no tienen el mismo rango de sensibilidad que la radio análoga, ok, entonces ese es un punto a favor que tiene esta radiografadora, aparte del puerto de megabass, ok, y bueno, ahora viene que punto tiene en contra, tiene un punto en contra, el cual no es culpa del equipo y me estoy refiriendo a que no tiene dos perillas aquí al frente y eso pasa precisamente porque los equipos los transportan pues sin cuidado o simplemente de tanto andarlos llevando, trasladando, pues de pronto se les pueden soltar, este, en algún punto, ok, y son perillas por ejemplo, pues si, son perillas importantes como es la perilla del volumen sobre todo y la segunda que es el control de tono, más sonido más agudo, más grave, esas dos cuestiones vamos a manejar con esas perillas que, bueno, hacen falta, pero más sin embargo lo podemos manejar aún así con los dedos, digo, si tienes dedos así como delgados te va a ser más fácil, pero si tienes así como que dedos muy gruesos, pues tal vez, bueno, no, si, si se alcanza a manejar aquí bien, si se alcanza a manejar, pero obviamente si tuviéramos las perillas sería más fácil, igual si alguien tuviera aquí unas perillas que sean compatibles o que encajen perfecto, pues sería genial, ok, fuera de eso la verdad del equipo está muy bien, ya fue sometido a limpieza, y créanme que la verdad antes de hacer este video el equipo no se miraba así, si estaba con evidente abandono, polvo, como otro equipo que acabo de exhibir, que es este, el modelo CFD-S05, ese también estaba en condiciones muy pero muy evidentes de abandono, manchado por dentro, bueno, etc, ok, pero bueno, sigamos, la verdad este equipo está muy suave, tiene aquí su manija, con la leyenda de Sony, aquí clásico de los noventas, su antena, que es la original y tiene aquí la punta en color blanco, ok, se extiende, no tiene mucha longitud la verdad, vamos a abrir más la toma, no tiene así como que tanta longitud, pero es buena antena, es la original, ok, vamos a guardar otra vez, aquí en la parte posterior, voy a mencionar que hay una especie como de tranca, un ganchito, en esta zona, en esta zona, en la parte posterior, hace falta como que un pequeño fragmento, como que se le quebró un poquito, entonces, no está así entero el gancho que sostiene a esa antena, mas sin embargo la antena se logra mantener aquí en su posición de reposo, ok, y bueno, entonces, vamos a ver los controles, físicamente, estéticamente, la verdad está muy bien, está muy suave este equipo, a mí en lo personal me gusta mucho como se ve, y vamos a ver aquí en la parte, bueno, la parte superior de acá al fondo son los controles de la casetera, no hay gran problema con ellos, son botones que se manejan muy fácil y tienen control suave, ahí está, miren, ok, ok, son botones que se manejan muy fácil y son ligeros, entre comillas, porque no son de los que tienes que apretarle muy fuerte, ok, ahí está, muy fácil, bueno, estos son los controles de la casetera, y ahora vamos a ir con los controles de el disco compacto, está haciendo un poquito aquí de son, bueno, de brillo, ok, de izquierda a derecha vamos a ver controles de adelantar, a retrasar pista, así como también fracciones de segundo de las pistas, le sigue lo que es los modos de reproducción, play mode, y lo que es aquí en la pantalla para, bueno, cambiar la información que te presenta o confirmar, playback, pausa, detener, más abajo vamos a ver aquí que tenemos un botón de amarillo ahí que es para activar o desactivar el megabass, refuerzo de bajos, salida para audífonos de 3.5 milímetros, ahí pueden ustedes conectar un cable auxiliar para poder sacar el audio de este equipo y lanzarlo a un amplificador o cualquier otro sistema de mejor potencia, bueno, digo, si es que quieren hacer un tremendo escándalo, esa es una excelente opción, ok, pero en lo personal no hace falta porque si suena bastante bien, ok, bueno, las perillas que ya habíamos mencionado de volumen con dolor de tono, al centro, ahí en seguida de la perilla de sintonización, vemos un interruptor, el cual va a servir para elegir, pues en este caso, por ejemplo, todo hacia abajo es apagado, sin embargo, si yo controlo la casetera en la parte superior, va a estar disponible para tocar los casetes, ok, entonces, ya si lo movemos una posición hacia arriba, ya entramos a la banda AM, luego le sigue FM, y hasta mero arriba es activar el modo disco compacto, ok, entonces, y ahí ya podremos comenzar a reproducir nuestros discos, ok, entonces, bueno, más que nada, se hizo los controles y las condiciones estéticas físicas, pues ya las ven, en persona, obviamente se ve mucho mejor este equipo, la verdad, está muy suave, bueno, entonces, vamos a comenzar primero con la función de la radio, ok, vamos a aquí bajar el volumen, todo lo vamos a escuchar primero con el audio local, entonces, vamos a ir a AM, y vamos, ok, todo hacia acá, vamos a ir subiendo volumen, entonces, esa idea como de estar idealizando, ¿no? no, 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 no hace parte de él, no, 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 no En los 90, yo me cuenta que no había realizado todo. ¡A lao va el señor, Yuri! ¡Eh, dice Karina Piña! En la secundaria, pues oyendo música. ¡Sí, claro, 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 claro! ¡Sí, claro, claro, claro! Sí está registrando varias estaciones. Ahora vamos a cambiar a FM. Sí, me ha pasado. ¿Dónde está el ensayo en el Indie Rocks? ¡Muy bien! Oye, Carlos, pues… Más bien de tu cerebro. al baile del diablo casa y... Ajá Claro, pero hicieron algo bien padre Pero a ver Había cosas muy chidas, pero digamos Así, claro Lo que ahorita ya no haces, ¿no? Y que después tenían unos resultados medio ríos Entonces Oye ¿Performance? ¿Por qué? Es muy difícil Suelen caminar un par de calles hasta llegar a esta fecha más Ok En su mayoría muy bien ¿Ok? Aquí por ejemplo El equipo está en modo disco compacto Y aparece la pantalla en ceros Con unas líneas continuas en horizontal Indicando que no hay precisamente ningún disco al interior ¿Ok? Entonces lo cual es efectivamente cierto Entonces vamos a abrir aquí la compuerta Y vamos a tomar aquí nuestro disco compacto Ok Ok, aquí tenemos Este es un disco grabado Entonces es de los que es compatibles Discos originales y grabados Ok No MP3 Ahí ya lo identificó Ahí ya lo identificó 30 pistas 77 minutos Y fracción Ok Todo correcto Muy bien Son pistas cortas Entonces vamos a hacer la reproducción No sin antes Voy a configurar aquí el modo aleatorio Play mode Mira aquí dice repetir una pista Repetir todas Shuffle Con repetición Aleatorio con repetición Programado Programado con repetición Modo normal Aleatorio Ok Entonces vamos a hacerlo así aleatorio Ok Entonces vamos a dejar un poquito aquí esto Vamos a reproducir Ok Vamos a darle más Aquí por ejemplo El bajo se escucha muy bien Y quiero mencionar que todavía no activo el megabass El megabass está afuera Está desactivado Ok Entonces lo que le digo mucho Es precisamente este puerto debajo Ok Entonces eso Es una radiograbadura prácticamente En su mayor parte Análoga Ok Desde los controles De volumen La radio Todo prácticamente análogo Sigamos ¡Suscríbete! 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 Vamos y con otra ¡Suscríbete! Música Ahí estamos escuchando el sonido más grave, estamos jugando un poco con el control de tono, ahorita está más grave y lo vamos a ir modificando a más agudo. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Ok, excelente. Aquí podemos apreciar muy bien los bajos del cassette. Gracias por ver el video. Ok, excelente. La verdad me ha encantado mucho como se escuchan estos cassettes en este dispositivo. La verdad se escuchan muy bien. Prácticamente iba a poner como que un pedazo de cada canción, pero terminé dejando casi toda la canción porque sí me gustó mucho. Ok, entonces, bueno, vamos a, bueno, este mismo cassette, sí, este mismo cassette lo vamos a poner del lado opuesto. A ver, tiene música. Ok, excelente. Muy bien. Ahora vamos a hacer una grabación de disco compacto hacia el cassette. Para ello vamos a usar este cassette que tenemos aquí. Y bueno, déjenme nomás adelantarlo. Voy a escuchar a ver en qué posición está. Ok, ahí está, está más adelante. Vamos a grabar alguna pista del CD hacia el cassette. Ok, perfecto. Aquí vamos a grabar. Vamos a cambiar hasta arriba, CD. Ok. Esperamos a ver que lo identifique. Listo. Los lectores de CD de los noventas son buenísimos. Es lo mejor en CDs. Ok, vamos a cambiar aquí a lo que es play mode. Aquí vamos a ponerle que sea modo aleatorio. Shuffle, ahí está el Shuffle ya activado. Y que lea la música. Ok, vamos a irle subiendo un poquito. A ver, otra más. Otra más. Ok. Esa canción la vamos a capturar ahora en cassette. Miren, el cassette termina aquí. Bueno, tendría que tener aquí todo hasta abajo. Entonces aquí mismo vamos a grabar una vez un solo toque en rec. Y damos playback aquí. Quitamos la pausa en CD. Quitamos pausa acá. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Adiós! ok, paramos la música del CD, acá también ahora bajamos todo hacia abajo, es decir lo apagamos y vamos a regresar al cassette estos botones están muy suaves porque con un toquecito suave ya con eso ya bajan es así como que presionarlos con mucha fuerza ahí está ahí está y 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 ok, perfecto vamos a detenerlo regresamos otra vez esta es la canción que estaba antes ok ahora lo que vamos a hacer es escuchar ese audio pero por salida de audífonos es decir lo vamos a amplificar que como les había dicho al inicio del video no hace falta porque el equipo está este equipo tiene muy buena potencia entonces vamos a conectar cable auxiliar que va a ir dirigido hacia nuestro amplificador ok bueno vamos a usar otro cable vamos a usar otro cable porque este este algo no está ahí funcionando bien ok vamos a usar este cople a ver vamos a ver conectamos aquí ahí está ese si quedó bien no por algo me gusta más cuando salía audífonos me gusta más usar este cable que el otro y bueno ok vamos a volver a escuchar lo que es el cassette pero ahora el sonido que van a escuchar ustedes proviene de la bocina del amplificador ok ya las bocinas de este sistema ya no quedan sin efecto vamos a dar play en el cassette está apagado el equipo al estar apagado puedes operar el cassette sin problema ok subiremos gradualmente el audio do vamos a hacer esta estira el podión de del ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Al final hice una comparativa, o sea, volví a reproducir lo que es el cassette para que tengan esos escenarios usando el amplificador o usando las bocinas, el sistema natural. Realmente, como es un sistema que tiene muy buena potencia, su puerto de bajo, entonces es una radiografadora que no necesita prácticamente la ayuda de un amplificador. Digo, salvo que quieras hacer un mega fiestononon, pues tal vez ahí sí necesites sacar el audio, pero así, por sí solo, realmente me gusta como la potencia que tiene. No le hace falta algo adicional, es algo muy pero muy suave, ¿ok? Entonces, pues ahí lo tienen. Es un equipo realmente que se ve muy bien, y más a como estaba, se ve muy bien. Tiene un sonido tremendo, ¿ok? Es un sonido muy bueno para los años que tiene, en 1998. El sonido del formato CD también se escucha excepcional, muy bien. Me gusta mucho el desplazamiento que tiene entre las pistas, la lectura, el reconocimiento está muy suave. Pero lo que más me gusta de este equipo es el bajo, el refuerzo de bajo está muy bien, ¿ok? No tan así comparado como, por ejemplo, un equipo que presentamos aquí en el canal que es la Sony Explode. Ese, pues ese sí es un sonidazo tremendo. Pero esta radiografadora de 1998, pues tiene muy buena calidad de sonido, muy buen punch, muy buen retumbe. Y, pues, como les había dicho, es un equipo que sí te va a cubrir un espacio mediano a más o menos un espacio grande sin problema, ¿ok? Y, bueno, si quieren más así potencia, se conectan a un amplificador, a unas bocinas externas, a una consola y pues allá con eso, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, el amplificador que usé para este video demostrativo es un acústico de 10 watts de potencia, ¿no? Es así como que gran cosa. Entonces, aquí lo que hace falta es colocarle un amplificador, por ejemplo, uno de... Tengo, de hecho, uno de 60 watts, nada más que lo tengo en otro espacio, aquí por cuestiones de la humedad, así del frío, entonces lo tengo protegido en otra habitación. Y para estos casos, pues sí, por eso he conectado el de 10 watts. Pero es como, a su vez, es como tipo embudo querer desfogar, pues, un motor grande, un V8, en lugar de que lleve doble escape, que lleve una sola pipa, pues, obviamente, se va a quedar corto, ¿ok? Entonces, así de esa manera, este igual necesitaría un amplificador más grande para poder que luzca más, ¿ok? Pero bueno, el equipo realmente está funcionando perfecto, está muy bien, luce excelente y logra reproducir sin problemas. Vamos a desconectarlo. Damos aquí la vuelta. Aquí está, así luce en la parte posterior, está la antena que les habíamos comentado, su compuerta de acceso. Aquí me fijé que le hace falta una pestaña, un, como segurito, es esta pestaña, está aquí, esta pestaña, ¿ok? Esta, una igualita a esta, de esta zona, ¿ok? Entonces, así. Este cable de corriente alterna, lo vamos a, lo vamos a guardar al interior, aquí del compartimento. Menciono eso porque ya alguna persona me preguntó que si no estaba el cable, iba ahí escondido en el compartimento de pilas. Esta radiograbadora funciona con corriente alterna de 110 volts, pero también puede funcionar con seis baterías tipo, tipo D. Son las baterías que llevan las linternas de tipo policía, entonces, también con esas pueden funcionar, ¿ok? Entonces, este es el cable que va a ir acá al interior, ¿ok? Las espirales están perfectas, todo muy bien, todo excelente. Por acá abajo está el número de serie. Ya el número de serie aquí en el canal, ya prácticamente no lo menciono mucho porque ya este mercado libre entiende que son datos de contacto. Malamente creen que son datos de contacto y no lo es, ¿ok? Este es el serial y la terminación, bueno, terminación 6.84, ¿ok? 6.84 es la terminación, el número de serie, es que lo ando moviendo mucho aquí. Bueno, 6.84, ¿ok? Y las espirales están perfectas, todo muy bien, ¿ok? Ahí está. Ahí lo tienen, el equipo está funcionando muy bien, se mira muy bien y suena mucho mejor aún, ¿ok? Pues llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que apoyen con un like si les gustó este video, si les fue de utilidad de provecho, por favor apóñenlo con un like, compartanlo, comenten, suscríbanse, compartan ahí con sus amigos para también llegar a más público, ¿ok? Si les gustó este tipo de producto, en la descripción vamos a dejar un enlace directo a nuestra tienda en línea, así como también a nuestro Instagram. Ojo, en Instagram subí un video donde estoy reproduciendo música con derechos de autor que la verdad se escucha buenísimo ese video corto, ¿ok? Les recomiendo que lo vean, que lo escuchen porque ponemos a prueba la música con CD y cassette usando música con derechos de autor. Entonces, está muy bueno, se lo recomiendo, ahí se lo voy a dejar en la descripción para quien guste visitarlo, pues adelante, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí, llegamos al final de este video. Saludos a todos, saludos a Marcelo Valenzuela que siempre está al pendiente de equipos de cinta. Saludos, muchas gracias por los tips brindados y pues a todos, a todos, la verdad, muchísimas gracias por apoyar el canal, por visitarlo, ¿ok? Ya vamos casi, casi próximos a llegar a los 5,000 suscriptores, lo cual me da muchísimo gusto porque, pues, es algo que no estaba así como que, ay, sí, voy a crear un canal YouTube, voy a tener un montón de gente que me sigue. Así que, no estaba planeado, entonces, cuando no está planeado, saben mejor, ¿ok? Entonces, ahora sí que, muchísimas gracias a todos por ese apoyo y saludos cordiales a todos. Saludos cordiales, principalmente Ezequiel que nos escribió recientemente en un video de, del equipo de la Sonic Explode, una regrabadora también. Ese estaba fabuloso, excelente equipo, ¿ok? Esperemos tener otro equipo igual como ese aquí en el canal nuevamente, ¿ok? Bueno, pues, ahora sí ya nos despedimos, este, muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Gus Wacker y les deseo que pasen un excelente día, que la pasen muy bien y gracias por su atención. Saludos. 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 Saludos.